Muy buenas amiguitos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis listos para mi crítica de la tercera y última parte de la trilogía del terror Fear Street 1666, la película que nos da por fin las respuestas a todo. Tienes en el canal mi crítica sin y con spoilers de la primera parte, 1994, también de la segunda parte, la de 1978, por si te interesa mi opinión al respecto. Lo digo porque en mi primer vídeo ya te he explicado un poquito de dónde ha salido Fear Street, quién la ha creado y quién está al cargo de la dirección de estas tres películas. Por si tienes dudas al respecto de si empezar o no con esta trilogía en caso de que seas nuevo y no te hayas enterado de que ya he subido dos críticas de las dos primeras películas. Ya te digo desde ahora que en conjunto las tres películas a mí me han gustado, así que dale al play. Hoy 16 de julio por fin hemos conocido la verdad que rodea a Sarah Fear y la maldición de Shaddyside. Tengo que decirte que ha tenido cosas muy buenas y otras que hay que perdonarle porque es que son muy convenientes. Como estamos ya en la tercera parte y se sobreentiende que has visto las dos primeras, pocas cosas puedo decirte sin spoilers, la verdad. Creo que ya podemos entrar directamente en materia comentando un poquito lo que me ha parecido la película y su conclusión. Así que si no has visto la tercera parte no sigas porque va a haber muchos spoilers, eh. Lo digo porque si estás aquí es porque te han gustado las dos primeras películas. No creo que seas tan masoca de venir aquí a echar pestes y hate hacia algo que no te ha gustado desde el minuto uno. Pero bueno, hay gente para todo en esta vida. Bueno entonces, 1666. Año donde se inició todo con Sarah Fear, la bruja de Shaddyside. Lo que es la historia en general, no te negaré, tenía muchísimas ganas de ver cómo concluía en esta película. Sobre todo después de ver cómo había terminado la segunda parte. Con Dina reuniendo los huesos de Sarah y transportando su conciencia a ese año para ser testigo de cómo empezó todo. Nuestras dudas se han disipado cuando estaba más que claro que eso era un recuerdo que Sarah quería que Dina viese. Para que todo esto saliese a la luz. No tenía nada que ver con que su cuerpo se hubiese teletransportado físicamente y viajado en el tiempo ahí. Pero ojo, para mí era una posibilidad, eh. Ya te lo dije al final de mi vídeo de 1978. La historia que rodeaba a Sarah resulta que era una mentira. Todo este tiempo no era ella quien había maldecido a Shaddyside. Sino que todo esto lo empezó Solomon Good. Me hace gracia que el apellido suene como bueno en inglés. Y en realidad el tío es un cabrón. Este plot twist, aunque te lo veas venir en esta película en concreto, sobre todo porque es curioso realmente que de todo el pueblo, Solomon sea el único realmente cuerdo y razonable con todo el tema de la maldición y la relación entre Dina y Sam. O en este caso Sarah y Hannah. A mí me ha sorprendido, la verdad. Era de esperar que algo había en este tío, ¿vale? Lo digo porque su mujer y hijo murieron. Es un desgraciado. Vive alejado del pueblo intentando prosperar por su cuenta. Y como ve que no puede, pues al final pacta con el diablo para que así todo le vaya bien en la vida y en este caso al lado en el que se ha ido, el de Sunnydale. Y digo que es en esta película, pero en lo que es el conjunto de la historia yo hasta este momento no sospechaba para nada que Nick fuese, digamos, el descendiente maldito y el villano de todo esto. Y a cambio de qué era esto, pues de la sangre de aquellos a los que sacrificaba mediante gente a la que el diablo poseía para saciar su sed de sangre. Esta explicación de cómo crearon a todos los asesinos a lo largo de 300 años de generaciones Good me ha encantado, la verdad. No me esperaba este giro. Como te dije al final de mi segundo vídeo, mi teoría era que Sarah Fier se enamoraría de alguien y que el pueblo se pondría en su contra matándola y provocando que ella echase una maldición. Me ha encantado que la película haya ido en esta dirección en concreto, cambiando a un chico por una chica. En este caso, Sam o Hannah. Me ha gustado que nos hayan querido contar esta historia donde fanáticos y religiosos, que en aquella época lo consideraban todo pagano, hayan querido ahorcar a estas dos porque, bueno, la relación que tenía era del mismo sexo y eso se veía con malos ojos. Y sí, entiendo que es Netflix y todo lo que tú quieras, coméntame lo que te dé la gana. Pero al final, como has visto en esta película, no ha sido el epicentro de todo lo que ha ocurrido la relación de estas dos. Solo ha sido un detonante para desenmascarar a un tío que es más ambicioso que una tragaperras. Así es como yo lo veo, ¿eh? Si tú lo quieres ver como que el patriarcado opresor ha ido en contra de estas dos chicas porque son lesbianas, pues no sé, creo que tienes un problema, ¿eh? Más bien es la historia de un tipo que es un imbécil y un cabrón capaz de sacrificar a quien sea con tal de ser el mejor y vivir rodeado de lujos. Tanto él como el resto de su familia y quienes vivan en la zona, ¿eh? No te negaré que aunque me hayan encantado la ambientación y la banda sonora de la película, que por cierto te dejo en la descripción, no he podido evitar reírme con el fanatismo del pueblo queriendo quemar a las brujas. Ha sido como ver un capítulo de los Simpsons de la casa del terror. No sé, cuando el pueblo coge ahí las orcas y las antorchas y van a por la bruja o la bestia en cuestión. ¡Por la bruja, ha matado a la bruja! No sé, a mí me ha hecho gracia. El caso es que me ha encantado ver que Cindy y Sigi están de vuelta como esas dos hermanas que están siempre peleando. Luego ver a Kate y a Simon como los amigos de Dina y de Sam. Y también a la enfermera Lane como la bruja Mary, la viuda que tiene el libro oscuro que ha provocado todo esto. Aunque no te negaré que el que más me ha gustado ha sido Tommy, como ese loco borracho del pueblo, que curiosamente luego sabemos que es uno de los asesinos de la maldición. Y de verdad, repito, no me esperaba que el sheriff Nick al final fuese el descendiente de este legado del mal. Lo que pasa es que hay cositas que me parecen raras, sobre todo cuando le deja esa nota a Sigi diciendo que está volviendo a ocurrir. A ver, tiene sentido que hasta ahora Nick haya tenido una actitud de soy el sheriff más lamentable que ha existido, ayudando poco y nada a Dina y a los demás con la matanza. Pero el hecho de que le haya pasado esa nota a Sigi, aunque entiendo que tenga que cumplir un papel, no me acaba de cuadrar. Porque si realmente eres el malo, ¿por qué le pasas esa nota a Sigi? ¿Porque la ama si quieres protegerla de los asesinos para que no salga de su casa? ¿O por qué? Lo que sí me ha sorprendido ha sido ver que ya en la segunda parte, él sabía la verdad sobre la bruja. Cuando era jovencito, el tío ayudó a Sigi porque ella le gustaba. No por nada más. El desgraciado, como podemos ver cuando nos muestran las diferentes generaciones Good, estaba ahí en la cuba maldiciendo a Tommy. ¡Maldito cerdo! ¡Pam! Esto no te lo esperabas, ¿eh? Sabes que este corte es básicamente para recordarte que puedes seguirme por mis redes sociales como Twitter, donde comparto opiniones rápidas de cositas. Instagram, donde a veces comparto cosas de mis gatos y de mi día a día y de este cuerpo serrano que puedes ver aquí. O incluso mi canal de Twitch, donde estoy en directo de lunes a viernes, ya sea con charlas, mi podcast semanal, juegos, eventos y muchas cositas más. Y cuyos horarios puedes encontrar en mi servidor de Discord. Todo eso está en la descripción, aparte de descuentillos muy jugosones en ropa y merchandising, que ya te digo yo, te va a gustar. En cuanto a sangre y gore, creo que la película ha estado bastante bien. Me ha encantado la parte del reverendo, donde le arrancan los ojos a los niños y los suyos propios. Y también me ha encantado la escena de revelación, donde Dina acaba perdiendo la mano. Que no veas qué dolor me ha provocado eso. Y tiene que huir de la cuba maldita, un poco como le pasó a Cindy en la segunda parte. Ah, y Solomon dice, Aún así, por mucho que parezca conveniente, creo que la maldición de Sara, aunque ella no sea una bruja de verdad, tiene que relacionarse de alguna manera con el mal que asola el pueblo. Ya que aunque ella no haya hecho ningún pacto con el diablo, quiero entender que, como le dice la viuda, ahora el diablo siente a Sara. Por lo que yo entiendo que, aunque no haya pactado absolutamente nada con él, creo que su maldición hacia Solomon, pues no sé, de alguna forma le ha hecho gracia al diablo, como para que sus huesos sean mágicos y afecten a quienes los toquen. Y está bien porque la película nos va dando respuestas a cosas como, por ejemplo, que los huesos no maldecían a la gente que los tocaban, sino que era a Sara intentando explicarles lo que había sucedido. De una forma un poco bestia, eh, la verdad. El punto estaba que el mensaje era muy confuso porque, como no estaba reuniendo los huesos, no se podía ver bien todo. Piensa que el hecho de que los huesos estén dispersos es como cuando tu móvil no tiene cobertura y te llaman por teléfono. Sí, bueno, bitch, eh, 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 no me he enterado de nada. Lo que sí es raro es que de pronto Nick haya pasado de poli atontado a un maldito psicópata desgraciado. Es decir, te lo entiendo y lo compro, ¿vale? Pero es muy chocante este cambio de actitud. No te negaré que la parte del centro comercial para mí es la más floja de la película, pasando de terror a Solo en casa versión hardcore. Para los latinos Solo en casa es Mi pequeño angelito. Ahí se curran unas trampas de la hostia para distraer a los asesinos y cubrir a Nick con la sangre de Dina haciéndole un Carrie. Para quien no lo sepa, Carrie es una novela de Stephen King que fue la primera que se publicó, pero no la primera que escribió y que tuvo varias adaptaciones de películas. Ahí la protagonista acaba cubierta en una parte de la historia por sangre de cerdo, un guiño evidentemente que ya le hacen en la segunda parte de Fear Street, y esa chica la acabó liando bastante parda y no sigo porque no quiero reventarte el argumento. Tenía clarísimo que Martin iba a aparecer en algún momento para ayudarles. Acuérdate que ya lo vimos al final de la primera película y estaba claro que iba a volver a aparecer. Me ha parecido curioso que les ayude sin preguntar nada. Que luego sí lo hace, ¿vale? Pero cuando empieza con todo el tinglado, no sé, ¿lo hace sin preguntar? Menos mal que el tío ha flipado en colores cuando Josh se lo ha explicado todo, ¿eh? Porque me estaba poniendo muy nervioso el hecho de que les estuviese ayudando sin preguntar nada. Y esta parte me flojea mucho básicamente porque desde la primera parte ya hemos visto que los asesinos persiguen la sangre de quien Nick ha señalado. Y en ese proceso veíamos que mataban a mucha gente. Y aquí ha ocurrido lo mismo. Cogen unas pistolas de agua, la cargan con un poquito de sangre de Dina, y aparecen unos policías para arrestarles, que imagino ha enviado Nick, y los asesinos los matan, o sea, what the fuck, ¿por qué reaccionan cuando los golpean? ¿No se supone que tienen una misión que es la de matar a quien está maldito y no tienen que distraerse? Es que el tema de los asesinos a mí me encantaba por la estética de cada uno y sobre todo por el trasfondo de cada uno. Pero joder, este detalle me ha sacado al final, no he podido aguantarlo más. Me esperaba ver algo más del pasado de cada uno, sobre todo el del niño del bate, que es la hostia, pero imagino que lo dejarán para futuras películas que imagino explorarán un poquito más la historia de cada uno. Ya te digo que el tema de los asesinos por un lado muy bien, pero por otro el tema de la sangre es como bueno, ¿por qué no me explicas esto? Porque es que no tiene ningún tipo de sentido que se empiecen a cargar a todo el mundo que se les cruce cuando se supone que tienen que ir a por una persona tal como te dicen en las películas. También me ha aflojeado el hecho de que Josh se parta el brazo golpeando las piernas de Nancy, que parece ser tiene piernas de acero, y luego Dina recibe una apuñalada en el estómago y es capaz de coger la mano de Nick y tocar el ñordo carnoso de la cueva. O sea, Nick, invocas a un ñordo para maldecir a todo el pueblo y resulta que si lo tocas ves todas las muertes de todas aquellas personas que has matado y que te deja atontado. ¿De verdad que hasta ahora no había tocado el ñordo en ningún momento y todo esto le abruma? ¿De verdad que hacía falta el discursito de villano cutre de Nick que le está soltando a Dina en vez de matarla? Que sí, que ya sé que estas películas homenajean a los slashers de los 90 y a todas las películas de terror de esa época. Pero no te negaré que aunque me haya gustado esto, pues es una cosa que me hace bastante ruido, la verdad. Por suerte mi satisfacción compensa todos estos detallitos. Y bueno, no hablemos ya del momento de Sam, de voy a matarte, te estoy estrangulando, y de pronto por el poder del amor y de los recuerdos, aflojo un poco la presión. Aún así, repito, me ha gustado el cierre, ¿vale? Me ha gustado que hayan dado sentido al hecho de que Sunnydale sea más próspero y rico que Shadyside. Básicamente es porque la maldición de Nick usaba a los de Shadyside como corderitos a sacrificar para que Sunnydale prosperase. Me ha encantado que la cueva maldita esté justo debajo de la casa de Nick, que no veas qué casa más horrible que tiene el tío, situada en el mismo sitio que la que tenía Solomon en 1666. Ahí podemos ver el árbol genealógico de todas las generaciones que han ido maldiciendo Shadyside y después vemos que tras matar a Nick, pues en Sunnydale, bueno, la gente muere arrollada por camiones de basura. Me encanta el detalle de que el padre de Josh y de Dina al final tenga una entrevista de trabajo, ya que desde la primera película nos están diciendo que tenían problemas de dinero. Luego me ha encantado que Jiggy le entregue el diario de la bruja a la enfermera Lane, imagino, para explicarle la verdad de todo y que se quede tranquila con los asesinatos de su hija. Y también me ha encantado que Josh haya conocido al final a la reina de la belleza y la oscuridad, que al final es una chica y no un troll de internet. Fury Street 1666 para mí ha sido una película que quizás no ha sido tan sólida, ni divertida, ni disfrutable como si fue para mí la segunda, la de 1978. Pero tengo que decir que sí ha sido mejor que 1994, en mi opinión, ¿eh? Y eso que ha estado protagonizada por Dina, ¿eh? Un personaje que creo yo, estamos de acuerdo todos, es muy difícil empatizar con ella y es bastante insoportable. Yo tenía miedo que en esta tercera parte me pasase como en la primera, que en general todo muy bien, pero estas dos protagonistas muy insoportables. En esta tercera película ha sido un poco más digerible, aunque tengo que decirte que a quién coño se le ocurre desayunar hamburguesas con Coca-Cola por la mañana. De los personajes que más me ha gustado ha sido Ziggy, de joven, porque es que la mayor, sin pena ni gloria, la verdad. Y sobre todo Josh, que para mí es el verdadero héroe de esta trilogía, ya que sin su friquismo no habríamos llegado a ningún lado. A Men, que me ha hecho mucha gracia lo del código Konami, que es un truco que existe realmente y que el uso que le dan en la película, la verdad, me gusta por el hecho de conseguir vida extra y así poder sobrevivir a la matanza, dando pues ahí la fuerza que se necesita. Y tú, seguramente, al igual que yo, seguro que cuando has visto que Dina y Sam se iban de la cueva y dejaban ahí el libro, te habrás levantado del sofá y habrás gritado, eh, ¿podéis coger el libro? Hostia, ¿podéis entrenarlo en algún lado? Nah, nah. ¿Para qué vamos a coger ese libro? Dejémoslo para que en la escena post-créditos lo cojan, no sabemos quién, y evidentemente se siga liando en Shaddy Side. ¿Se viene una saga de terror? ¿Se viene una precuela? ¿Un spin-off? ¿Una secuela? Algo se viene, evidentemente, porque recordemos que Fear Street es una saga de más de 60 libros, y no descartaría que nos muestren más historias de terror y de cosas sobrenaturales en un futuro. ¿Y si puede ser una historia del niño del bate? Por favor, yo quiero ver a ese niño en acción. Y nada, gente, hasta aquí mi crítica de Fear Street 1666, gracias por el apoyo en este viaje por la triogía del terror de Netflix, espero que te hayan gustado los vídeos, y si ha sido así en este caso, déjate un buen like, que ayuda muchísimo, y si no, échalo a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, te dejo los links en la descripción por si quieres convertirte en un mecenas, tener acceso exclusivo a vídeos y merchandising del canal, todo guapo. Y sin más gente, yo me voy, un beso, con mascarilla, cuídate mucho, y nos vemos en el siguiente.